El virus solo es una daba de la vida El virus no espera más El problema real se llama desigualdad Que dura en la verdad y que injusta la realidad Casi nunca se ajusta a las necesidades Todos tenemos algo que podemos dar Y en cambio nos abastece suficiente a los hospitales No en todos los lugares Se tiene acceso a los recursos sanitarios esenciales En contra de los problemas actuales Luchemos por tener las mismas oportunidades Música Música Música